Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen martes para todos. Gracias por acompañarnos en un nuevo día con toda la información del quehacer científico y académico de nuestra Casa de Altos Estudios. Y hoy con una noticia sobresaliente del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de nuestra Casa de Altos Estudios. Verónica Lutri, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas, fue convocada por la UNESCO para difundir su programa de actividades, su programa de investigación acerca de la contaminación en aguas subterráneas. Vamos a escuchar su testimonio realizado en horas de la mañana por nuestros compañeros de trabajo. Durante dos años voy a estar participando con el grupo de corresponsales de IGRAC, que fueron elegidos en una selección de 70 postulantes, seleccionaron a 17 participantes de todo el mundo. Hay mucha gente de África, de varios países de África, hay gente de Latinoamérica, es un chico de Brasil y yo en Argentina. Después hay representantes de Europa y de Francia, España. Entonces vamos haciendo reuniones con todos los corresponsales y el coordinador del instituto, o sea, el coordinador de esta propuesta, digamos, que él justamente propone y ellos nos ofrecen su plataforma internacional para poder dar a conocer justamente los estudios que se llevan a cabo en los diferentes países con respecto a los problemas del agua subterránea, ya sea por calidad o cantidad. Nos decía que van a ser dos años de trabajo. Sí, sí, por ahora los corresponsales tenemos dos años para que después ellos puedan elegir a otros corresponsales, incluso de los mismos países o de más países. Su idea es tener un corresponsal por país en el mundo, pero esta es la primera propuesta, el primer año que lanzan la convocatoria, entonces empezaron con 17, pero la idea es tener un corresponsal por país. Entonces de acá a dos años sí ya sería otro corresponsal para Argentina, contando otra problemática del país, justamente. Bueno, profesora, recuérdenos cuál es la temática concreta que usted trabaja y que va a difundir a través de esta plataforma. Bueno, yo les propuse justamente mostrar lo que venimos viendo ya el grupo de hidrogeología hace muchos años y yo específicamente que en el doctorado me especialicé en el estudio de la llegada de herbicidas al acuífero libre en las prácticas agroindustriales que tenemos en la llanura pampeana. Entonces, demostrar y mostrar estos procesos que vimos que permiten que lleguen estos contaminantes al acuífero y además, bueno, también las problemáticas que tenemos todos los científicos, digamos, de países en vies de desarrollo con respecto, por ejemplo, a la dificultad que tenemos de llevar a cabo nuestros estudios por falta, a veces, de dinero. Ahí estaba entonces la palabra de Verónica Lutri. Un dato sobresaliente es que 17 investigadores de todo el mundo fueron convocados por la UNESCO para justamente difundir sus programas de investigación y solamente Verónica Lutri, de Río Cuarto, fue la única representante de Argentina. Vamos a continuar, obviamente, con más información cuando así lo requieran. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información. Vamos a hablar sobre la comunicación de la ciencia. Habíamos estado cubriendo en ediciones anteriores las reuniones del Café Científico con docentes de la Universidad de Murcia. En esta ocasión vamos a dialogar con Delfina Roca Marín, proveniente de aquella universidad, quien nos comenta algunas propuestas para fortalecer justamente la comunicación sobre la ciencia. Pues, mira, nuestra propuesta es muy clara. Lo que queremos es como transmitir algunas de las herramientas que tenemos para hacer comunicación pública de la ciencia. ¿Con esto qué quiero decir? Es decir, además de que vamos a empezar con un primer, la formación está dividida en tres bloques, vamos a empezar con una formación en cómo se hace una investigación, un artículo, las partes que tiene, pero vamos a dar paso al segundo y tercer bloque a cómo esa información que estamos volcando a través de paper o revistas más especializadas o a través de una tesis académica se puede llevar a otro público más amplio. En eso van a consistir los otros dos bloques. ¿Qué formatos, qué herramientas tenemos para llevar las cosas que hacemos en investigación, tanto en los laboratorios, como socialmente, como en nuestras oficinas, a todo el público, a un público más general? Y vamos a trabajar sobre ello, sobre esos formatos, sobre cómo se está haciendo en España, cómo lo hacemos nosotros en la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia. Y sintéticamente, ¿cuáles son algunas de esas herramientas con las cuales se puede llevar a un público más amplio el trabajo científico? Mira, he preparado desde las herramientas más tradicionales a través de los monólogos en algunas charlas, pero vamos a ampliar y vamos a ver otros formatos más atrevidos, como puede ser el microrelato o como puede ser el cómic. Vamos a trabajar también cómo se hace la comunicación oral. Ellos mismos van a tener que trabajar en comunicación oral a través de los audiovisuales. Vamos a hacer algún tipo de proyectos, o sea que vamos a estar trabajando formatos muy, muy distintos. Por último, considerando que esto se enmarca en el Doctorado de Ciencias Sociales, ¿qué desafíos hay para la comunicación pública de la ciencia en las ciencias sociales? Bueno, el desafío es amplísimo. Nosotros allí, en España, se está demostrando que es como una moda, se puede decir que está en boga, ¿no? Que está en moda ahora mismo, se está trabajando mucho en este tipo de comunicación. Los especialistas, los chicos que salen de la carrera, que tienen formación en comunicación pública de la ciencia, están teniendo más trabajo que algunos otros que están en política o audiovisuales, porque está más demandado, porque se necesita un perfil muy especializado. Y espero que esto empiece a funcionar también aquí en Argentina, que también se está trabajando desde hace muchos años en esta materia, para que también haya gente joven que pueda generar este tipo de trabajo y que pueda sacar adelante este periodismo especializado, esta comunicación pública de la ciencia. Vamos a hablar ahora del PEAN. Hasta el 11 de agosto, esto es la semana que viene, se reciben las inscripciones para participar de los nuevos talleres previstos para la realización en este segundo semestre. Dialogamos con Mauricio Guarini, uno de sus integrantes. Abrimos inscripciones en esta segunda etapa del año. Se trata de muchos talleres que ya vienen funcionando desde la primera etapa. Y bueno, se ha detectado que existen espacios libres, que podemos convocar a nuevos adultos mayores que estén interesados en realizar los talleres del PEAN y sumarse a la propuesta educativa. ¿Cuáles son algunos de esos talleres? Son de las diferentes áreas, en realidad hay más de 20 talleres de las diferentes áreas que tiene el PEAN. Y bueno, van a poder sumarse en la medida de la disponibilidad de cupos que tengan cada uno de esos talleres. En realidad hicimos una... Estuvimos trabajando con los dos talleristas. De acuerdo a la cantidad de los espacios disponibles en cada uno de los lugares, son las inscripciones que vamos a estar tomando en estas dos semanas para comenzar, para terminar las inscripciones de esta etapa. Recuerden, ¿cómo tiene que hacer la persona interesada en participar para inscribirse? Las personas que quieran sumarse al PEAN tienen que concurrir a Casa PEAN, en Boulevard Alma Fuerte al 300, en el horario de 8 a 14, con su fotocopio de DNI, y ahí van a ser inscriptos. La invitación está hecha entonces hasta el próximo 11 de agosto. Están abiertas las inscripciones para los talleres del segundo semestre realizados por el PEAN, esto es el programa educativo adultos mayores de nuestra universidad. Ahora, antes de la pausa, leemos noticias breves de todas las casas universitarias de nuestro país. Actividades de apoyo escolar La Universidad Nacional de Córdoba convoca estudiantes a realizar actividades de apoyo escolar durante el segundo semestre del año 2023. En el proyecto se realizarán actividades de acompañamiento a estudiantes en situación de vulnerabilidad. Los interesados en sumarse a la convocatoria tendrán tiempo hasta el 24 de agosto a través de un formulario online disponible en el sitio web de la universidad. Elecciones en la universidad Los días 23 y 24 de agosto se renovarán los cargos ejecutivos y legislativos en la Casa de Altos Estudios. En las elecciones se elegirá, entre otros cargos, los de rector y vicerector. El horario para votar será de 9 a 19 horas. El día 29 de agosto se dará el acto de proclamación de las autoridades electas. Del 7 al 10 de agosto y en el contexto de la duodécima campaña de prevención del cáncer de boca, la Facultad de Odontología realizará controles bucales gratuitos en puntos claves de la ciudad de Mendoza. Los controles se darán por la mañana en el horario de 9 a 12 horas. Unirrio TV Televisión Universitaria La Facultad de Odontología Papá, ¿cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Eh, sí, claro. Ayer la ceña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando, no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresá en abuelas.org.ar Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer ¿Te enteraste? ¿Sabes que podés ir sola a la consulta médica? Siempre deben atenderte y lo que hables con la... El... Profesional de la salud en la consulta es privado. Vos elegís a quién contarle. Compartilo. 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 Retornamos con más información en este segundo segmento informativo de Unirío TV Noticias. Vamos a hablar ahora de las jornadas Universidad Puertas Abiertas, las clásicas Jupa, que ya se avecinan, darán comienzo el próximo 6 y 7 de septiembre. Dialogamos para ello con el secretario académico de nuestra Casa de Altos Estudios, Pablo Pizzi. Esto nos decía al respecto. Con los últimos detalles, ya preparando y haciendo llegar las invitaciones a los distintos establecimientos escolares, coordinando también al interior de nuestra universidad con todos los actores que van a intervenir en el marco de estas jornadas. Y bueno, con muchísimas expectativas. Sabemos que es una instancia muy, pero muy esperada por todo lo que es el área de comunicación académica, pero también por las escuelas, porque realmente ya es una marca registrada las jornadas universitarias de puertas abiertas y los colegios lo están esperando también para conocer lo que es la oferta académica, pero también de alguna manera llegarse a la universidad y conocer al menos una pequeña parte de todo lo que se hace en nuestra Casa de Altos Estudios. ¿Ya está definida la estructura de estas jornadas, las actividades que se van a hacer? Sí, como se viene trabajando a lo largo del tiempo, van a ser jornadas que se van a desarrollar tanto a la mañana y a la tarde, con la posibilidad de que quienes estén interesados en acercarse se puedan inscribir a través del formulario que va a estar en la página, habilitado para tal fin. La posibilidad de estar visitando dos carreras en el transcurso del tiempo que ellos estén acá. Así que sí, sumado a eso, toda la preparación de lo que va a ser la parte artística que siempre acompaña a la JUPAS como ya sello propio. Ahí estaban entonces algunos conceptos de Pablo Pizzi, flamante secretario académico de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Seguimos charlando con él ahora en ocasión de compartir lo que va a ser la muestra de la sociedad rural, prevista para el 30 de agosto hasta el 3 de septiembre próximo, en la que, por supuesto, la Universidad Nacional de Río Cuarto se hará presente con sus respectivos estandes. Gracias a Dios vamos avanzando en lo que es ya ultimar detalles, propiamente dicho, de lo que va a ser la presentación nuestra como Universidad en la Rural. Como ustedes saben, la Universidad va a disponer de un stand dentro de uno de los salones que dispone la sociedad rural y en donde se están preparando desde lo que son las muestras de audiovisuales, como lo que tiene que ver con folletería, la intervención de las distintas unidades académicas y de los centros de estudiantes que cuenta nuestra universidad. Recuérdenos cómo surgió la posibilidad de esta participación y cuál es el objetivo. Bueno, en realidad es una invitación que nos hace llegar la Sociedad Rural de Río Cuarto para participar en esta exposición y, bueno, a partir de ese momento decidimos acompañar a esta invitación que nos han planteado. El objetivo de esto es dar a conocer la ciudad y a todo lo que el público que va a estar acercándose a la exposición en esos días, de todo lo que significa contar con una universidad pública en nuestro medio y, en este caso, la Universidad de Río Cuarto, dando a conocer todo lo que tenemos en cuanto a docencia, extensión, investigación y, de alguna manera, también dejar presentado en este marco lo que implica la cultura universitaria, en este caso, de nuestra Universidad de Río Cuarto. Cerramos la sección informativa del día de la fecha con unas charlas que se están desarrollando en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas acerca de la Ley Micaela y también la Ley de Protocolo para la Prevención de Violencia de Género. Nuestros compañeros de la mañana dialogaron con Emma Villalba, integrante del área de género de nuestra universidad. La escuchamos. Lo que nosotros estamos dando en nuestra facultad son una serie de charlas, no es una capacitación, son una serie de charlas informativas, diría yo, acerca de lo que es el protocolo que nosotros tenemos en intervención en situaciones de violencia y o discriminación por cuestiones de género, que viene de la mano de la Ley Micaela, pero no es una capacitación, porque no sería serio de mi parte decir que es una capacitación, porque son charlas informativas que estamos dando en el ámbito de los consejos departamentales de nuestros departamentos, que nosotros tenemos ocho, y la idea es, digamos, abrir el juego para capacitaciones, ¿sí? Que estamos viendo el interés que hay en los departamentos, que de hecho sea de paso de los cinco que ya visitamos, cuatro manifestaron la necesidad de una capacitación. Estas charlas que nosotros estamos dando junto a Gastón Silingo, que es mi compañero en el área desde la facultad, duran 15 o 20 minutos estas charlas y, bueno, les comentamos un poco a los consejeros de cada departamento acerca de lo que es la Ley Micaela, el protocolo de intervención que tenemos en nuestra universidad y, bueno, nos han manifestado esto de profundizar en cuanto a los conocimientos, sobre todo el protocolo, ¿no? Porque es una herramienta que nosotros tenemos que es válida, que dicho sea de paso está en revisión en el seno del área, porque, bueno, hay que hacer algunos ajustes. Y, bueno, estamos, digamos, sentándonos a charlar acerca de estos temas que la verdad que nos preocupan y bastante y como que poner en la agenda estos temas para poder sentarnos y, bueno, sí capacitarnos, pero ya mediante un taller, con una jornada más extendida y además no estos 15 o 20 minutos que nosotros estamos pasando por los departamentos. Tal vez la confusión ha sido porque este fin de semana, jueves y viernes, los compañeros de AGD han dado una capacitación, sí, ya más profunda. O sea, eso sí, una capacitación, no lo que estamos haciendo con Gastón en este momento. Son charlas informativas. Y en esta necesidad de profundizar el tratamiento de estos temas, ¿qué cuestiones plantean las personas que participaron de estos talleres? ¿De las charlas? Bueno, esta necesidad de saber un poco más a dónde recurrir cuando se da una situación, determinar qué es violencia, qué no lo es violencia, qué tipos de violencia hay, qué es lo que determina la ley Micaela y en sí qué determina también nuestro protocolo, porque dentro del protocolo nuestro también está, digamos, la reglamentación de que cada unidad académica tenga una comisión que articule con el área. Que en este momento nosotros desde la facultad no tenemos esa comisión, entonces también es generar esa motivación para que la gente se sume a formar parte de la comisión de género en la facultad. Esa es también un poco la idea de nuestras visitas, de nuestras charlas en los departamentos. Por último, Emma, entonces faltan algunos departamentos para realizar estas charlas. Sí, sí, falta el departamento de geología, el departamento de naturales, que vamos a tener ahora el jueves, el encuentro con ellos, y el departamento de computación. Pero bueno, ya estamos ahí afinando la agenda para tener el encuentro con ellos. La invitación está formulada también a seguir participando de estos talleres brindados y organizados por la unidad académica, por la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de nuestra Casa de Altos Estudios. Es todo por hoy. Nosotros volvemos el día de la mañana con toda la información del campus universitario. Tengan todos y todas una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!